Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Muy atentos a lo que está pasando porque ayer Masterchef arrasó con un casi 14% de audiencia liderando sobre la isla de las tentaciones con un 12 y sobre hermanos que también han sacado un 12 Hay que decir que Antenater está últimamente acusando de la competencia y sus series turques se van como licuando en los horarios Por otro lado, también en la tarde la serie Pecado Original no está destacando tanto como Tierra Amarga y la promesa está liderando también su franja, que eso quién lo diría hace tan solo unos meses También por otro lado, tenemos que destacar los datos del Cazador, de aquí la Tierra que están haciendo frente a Telecinco y vemos como también Telecinco últimamente está como un globo sin aire Antenater mantiene un poco los datos de Sonsoles y de todas estas cosas y del hormiguero pero también va a tener que vigilar porque los formatos es como que se están resintiendo Es como que Televisión Española se está poniendo las pilas y el público lo está anotando y lo está viendo Por ejemplo, hoy hay partido de la selección y luego la segunda parte de Masterchef O sea, cuidadito ahí que es que cada día Televisión Española está dando un golpe en la mesa ¿Vosotros qué pensáis de lo que está sucediendo? Salame sigue pinchado con un 10% en el limón y un 11% creo que era en el naranja y los concursos ya os digo 8 o 9 que está muy flojito Comentar, opinar, suscribirse, un beso enorme y chao chao